Creo que ya llegamos a la Gran China ¿Tú crees? Yo creo que sí ¿Él cree? ¿Qué le dirán? ¿Eso? ¡Exacto! Vamos a la Gran China, pero en México ¡México! Vamos a ver cómo podemos conocer el barrio chino o una parte de esta cultura en la Ciudad de México Pero sí, señores, esto es muy emocionante porque este barrio chino está empezando a crecer cada vez más Antes no estaba hasta acá la entrada, estaba hasta allá Ahorita estamos caminando, ¿qué serán? Como 50 metros para llegar a lo que es el barrio chino ¡Exacto! Sí, ya pusieron muchas más cosas O sea, ya está en la calle, no solo hay tiendas Vamos a ver qué podemos encontrar de China por aquí ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! Dicen que esto es muy chino, mira Soy Luna Mafalda Sex and the City Es que es chino porque es pirata No entiendo Oigan, miren, venden galletas de la fortuna en 10 Y las bolsitas están súper bien Están súper bonitas Súper, súper bonitas Todo es muy cute, ¿no? Como que toda esa parte Sí, la verdad, sí Chicos, pues está esta figura muy macabra, muy chistosa ¡Ay, macabra! ¡Qué álmate! Y te dicen que te lleves uno de los papelitos de la fortuna para después ponerlo, publicarlo en Instagram A ver qué sucede Según yo es más como la cabeza de un dragón, ¿no, mi amor? No, algo macabro Sí, no sé qué es La verdad no sé qué es A ver, toma tu papel de la fortuna Ya puedo deshacerlo A lo mejor esa fortuna no es para ti ¿Qué dice tu fortuna? Deja a los demás agarrar su fortuna No dejes que lo que no puedes hacer te impida hacer lo que puedes hacer Oye, está bien bueno, te queda, ¿no? Sí, sí, sí Hashtag Barrio Chino Dice No te preocupes por los fracasos Preocúpate con las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas Están buenos, ¿eh? Me gustan los papelitos estos de la suerte Me gusta más eso de lo que dicen las buracalletas de la fortuna Aparte los empezamos a agarrar y ya todos se están agarrando Obvio El niño se quiere llevar varios Eso pasa ludo Dice que uno, uno, uno Chicos, aquí en el barrio Chino hay un buen de tiendas a las que pueden ir No son particularmente de cosas chinas Pueden encontrar todo tipo de cosas asiáticas Nosotros en una pasó algo muy interesante Encontramos estos gatitos que se llaman Maneki Neko Que es como el gatito que mueve la manita así Super chistoso y atrae dinero Creíamos que era chino Pero una chava nos explicó que en realidad es una leyenda japonesa ¿Qué? Super, super interesante Yo toda la vida creí que era chino Sí, yo también Pero no, es japonés Y es una leyenda muy, muy interesante A mí estos productos me generan mucha intriga Porque la otra vez preguntamos que eran ¿Y qué son, mi amor? Limpia oídos Pero, o sea, ¿sabes? Son para sacarte la cerita ¿Qué exacto? ¿Que te lo metes? Sí, exacto Agarres ¿Cómo, cómo? Te rascas la cera Pero guácala La cerilla, ¿no? La cerilla Son Es un asco Es muy interesante Es un vil palo Sí, pero tiene la punta así Para que puedas rascarle la cera bien Chicos, aquí en Winglung Pueden encontrar algunas prendas de ropa a veces Porque depende de los resurtidos y así Pero podrían encontrar cierto tipo de prendas típicas chinas Miren chicos, es importante que sepan Igual, el barrio chino como tal Es un poquito más grande Pero donde ustedes pueden estar Es básicamente donde están Todas estas lamparitas Es como donde se centra más Ok Entonces es el lugar donde podrían disfrutar De mejor manera el barrio chino Ok ¿Me das una derecha, por favor? Pan al vapor A ver, tu pan al vapor Es un osito Es de los dos, ¿no? ¿Sí? Sí, es un oso También hay de Kitty De un oso pan De Pikachu Es interesante O sea, ¿está relleno? O sabe en es café Es un pan Es un pan al vapor Y hasta ahí ¿X? X Ok Queremos explorar este lugar Para ver qué tal está Porque el buffet está súper barato 50 pesos Toda la semana Está súper bien Está en un primer piso El buffet está súper barato 50 pesos chicos Y pueden comer comida china Y está casi enfrente del barrio chino Casi enfrente Qué lugar tan maravilloso encontramos A mí no me encanta Yo creo que sí es una gran oportunidad Para venir a comer muy barato Porque en el barrio chino Es muy probable que te salga más caro En cualquiera de los restaurantes Y esto es un buffet escondido por ahí Donde puedes comer bastante bien Por 50 pesos Ahí les avisamos Si nos enfermamos o no Algo que está súper bien Y es como intenso Pero está bien Es que te cobran Lo que desperdicias Porque mucha gente En los buffet es como de Ay, se sirven muchísimo Y desperdician Bueno Entonces aquí Si desperdicias un rollito 15 pesos Un guisado 22 pesos Por cada justo Te cobran diferente O sea, sí es muy barato Pero no se pongan a desperdiciar Exacto Piensa lo que te vas a servir Fin Pues este restaurante ¿Cómo dijiste que se llama? Cantón Cantón Estuvo muy bien Está muy cerca del barrio chino Miren, allá está la entrada Justo allá Entonces Vale la pena Es muy barato Y fue un buen buffet, ¿no? Fue un buen buffet Por 50 pesos, oye? Sí, exacto Chicos Pues terminamos Conocimos el barrio chino Bueno, más bien se los mostramos Porque ya lo conocíamos Exacto Y termina nuestro día aquí Pero bueno Ya saben ¿Cómo pueden conocer China en la ciudad? Nos vemos Si les gustó el video Ya saben Like, suscribirse Y nos vemos en el próximo Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.